El presidente Juan Moreno miró exclusivamente el interés de los andaluces. Tuvieron un presupuesto para dejar de luchar con una mano atada a la espalda contra esta crisis económica y energética. El presidente Puig no mirará ese motivo. Él mirará lo que más le interese a él, no a los valencianos, sin ninguna duda, porque lo ha demostrado en otras ocasiones porque es la misma escuela que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez convocará cuando más le interese a él y no al conjunto de los españoles. En cualquier caso, que convoque cuando le dé la gana. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana está preparado para afrontar las próximas elecciones autonómicas y ganarlas con claridad. Eso es lo que pretendemos aquí, ganar con claridad, con una mayoría suficiente que dé tranquilidad al conjunto de los habitantes de la Comunidad Valenciana y que se pueda hablar de lo importante, no del lío del hermano de uno o del exmarido de la otra. Eso es lo que pretendemos nosotros. Y por tanto, ante su pregunta, estamos preparados para abordarlo en cualquier momento.